Hola, te voy a explicar el proceso para comprar tu abono Macará 2024 en la plataforma de SuperTicket. Primero ingresa a la página de SuperTicket, selecciona el club deportivo Macará y la opción ver abonado. Crea tu usuario con contraseña. Una vez tengas tu usuario y contraseña, puedes iniciar sesión. Posteriormente, selecciona comprar abono. Escoge tu localidad y en caso de que compres para preferencia, tribuna o palco, selecciona tu asiento. Recuerda que la localidad de General no está numerada. Procedes a escoger el tipo de abono y en caso de que seas hincha fiel, selecciona en Canjear Cupón e ingresa tu código de descuento que te debió haber llegado por WhatsApp. Recuerda, hincha fiel es aquel que compró su abono en cualquier año desde la temporada 2018 en adelante. Adicional al valor del abono, existe un recargo mínimo de tasas por la plataforma de pagos. Procedes a seleccionar en la opción de Continuar y si deseas puedes agregar a tu carrito de compras el abono físico, el cual tiene un valor adicional de 10 dólares. El abono físico lo puedes retirar en la sede del club. Selecciona Continuar e ingresa los datos solicitados y selecciona Proceder al pago. Espera un momento mientras se carga la plataforma de pagos y procedes a ingresar los datos de tu tarjeta de crédito o débito. Finalmente, a tu correo electrónico llegará un mail con tu abono donde puedes personalizarlo y finalmente descargarlo. Y eso es todo, hincha celeste. Te esperamos este 2024 en el estadio para juntos escribir una nueva historia. Proceder al pago. 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 Gracias.